Empezaron los problemas Cuidándose de todo, busca algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas 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 Gracias.